y seguimos aquí en los turos del genero y estamos aquí con james balvin como tú estás muy bien feliz contento agradecido feliz de ver lo que está pasando el movimiento y feliz por venir de verdad yo estoy feliz que podés estar entrevistando te quiero preguntarte el éxito que tuviste con el bailecito que hicieron el premio esperaban que fuera así de claro lo tenían en mente ya te pregunto que próximos proyectos tiene jay balvin en su carrera ya sale el álbum nuevo vibras sale ya 25 de mayo también el 25 de mayo muy contento seguir enfocándose en llevar la cultura a otro nivel y siempre con la buena vida quiero que me hable un poquito de la cercanía que tienes con batón para mí es como si estuviera con un hermanito como un primo menor que me alegra sabes que me alegra ver todo lo que está pasando con él porque lo siento como mío me encanta todo lo que hace me encanta su estilo como que primero nos hubo química con nuestras cosas antes de que nos conociéramos como artistas y es una gran persona yo solamente le deseo lo mejor y todas las bendiciones definitivamente un saludito ahí para él claro que sí un mensajito para más benito te amo sabes que te amo mucho mi hermano amistad siempre lealtad muchas gracias de las mil bendiciones hay un saludito a los duros del género saludo a la gente de los duros de género buena vibra jay balvin let's go